Esto va más o menos de la siguiente manera. Entonces teníamos más o menos algo así, que hay que tener. Tener, ¿no? Tener de la ilustración. Y tenemos un punto número uno. Voy a proyectarles entonces también acá en la pantalla. Y lo primero que tenemos que tener entonces es, subrayar con el azul y los acontecimientos más importantes y con el color rojo, las palabras que se desconocen primero. Entonces tenemos así, subrayar. De azul. Las... Los acontecimientos importantes, discúlpenme. Y el rojo. Las palabras desconocidas, ¿listo? O también lo pueden hacer de la siguiente manera, porque solo para un lado. Bueno, acontecimientos importantes. ¿Cierto? Hasta lo que vamos a ver en nuestro cuaderno, pues, toda la idea de razón. Y ustedes pueden ir situando en forma de lista esos acontecimientos importantes. También podemos tener entonces así las palabras desconocidas. Lo podemos poner en forma de lista, de lista, en nuestro cuaderno, pero también lo podemos subrayar en el mismo texto. O estudiantes, si me preguntaron, profe, ¿lo podemos imprimir? Claro que sí lo pueden imprimir y pueden hacer el subrayador. O también lo pueden hacer en el cuaderno, hacer la lista de las palabras. Este es el primer punto en relación a la lectura. En un segundo punto, lo que debemos poner en nuestro cuaderno es completar la siguiente tabla. Vamos a poner acá. Completar la siguiente tabla. ¿Listo? Vamos a tener por un lado las ideas principales del contexto y por otro lado las ideas principales de la luz. Es un cuaderno, ¿listo? 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 Por un lado, también, las preguntas, ¿cuál? ¿Listo? Ahora sí, tu espíritu va a ser la lectura. Listo. Estas ideas también las vamos a separar y de dónde vamos a hacer la información, de la lectura. ¿Listo? Ahora, tenemos un tercer punto. Este tercer punto va a resolver esas preguntas. Vamos a tener dos preguntas. ¿De qué se ve, no? Vamos a responder, ¿qué tanto se aplica en la realidad de Colombia? ¿Qué tanto se aplica a la... La visión del equilibrio del poder? ¿Qué tanto se aplica a la visión del equilibrio del poder? ¿Qué planteó o qué entendió a un mundo de escribir? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Vamos a responder, ¿qué significa la frase? Abrimos comillas. El gobierno debe estar en función del individuo y no viceversa. El gobierno debe estar al servicio... de... del individuo... del individuo... del individuo... y no... viceversa. Una viceversa. ¿Se cumple en Colombia 7 ejemplos? Dos preguntas, tres preguntas acá. ¿Se cumple en Colombia? ¿De ejemplos? Ustedes deben estar trabajando ahorita en la solución de esto. Estamos trabajando en esto desde aquí, ya vas a probar. ¿Listo? Profesor, ¿queremos terminar los otros dos puntos que aparecen? Sí, tenemos que hacer los otros dos puntos. Y esto ya tiene que ver con su opinión. ¿Listo? Vamos a ver la quinta pregunta. Dice, ¿estamos tan de acuerdo con los siguientes pensamientos de Ruzón? Está de acuerdo con los siguientes planteamientos. ¿Listo? ¿Listo? Y tenemos dos planteamientos que vamos analizar. Gracias. Gracias. El hombre nace libre y en todas partes está entre cadenas. Ojo, A. El hombre nace libre y en todas partes está entre cadenas. Esa es la primera. Vamos a decir si estamos de acuerdo o no. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. No. ¿Por qué? El hombre nace libre, coma y en todas partes está entre cadenas. Está entre cadenas. Esa es la primera animación. Vamos a darle foto a esta y lo va a subir al mundo. ¿Listo? Aquí tenemos acá con la cámara un poquito sucia. Perdón que has tenido un celular. ¿Pero qué es lo que yo mandé ayer de la primera parte del taller? ¿Ya no sirve cierto? ¿Ya no cuenta? Sí cuenta porque ya adelantaste tarea, pero la idea es terminar de hacer lo que nos queda, ¿vale? O sea, tenemos esta media horita para terminar estos dos proyectos, estos dos proyectos que nos quedan pendientes para los que no le han terminado. ¿Listo? Vamos a ver, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en las palabras desconocidas, yo solo posee tres y ahí dice que pongo cuatro. Y yo la verdad es que la verdad es que los conozco las demás palabras. Sí, pues seguramente conozco las palabras desconocidas. ¿Está bien? Bien, muy bien. A ver si la verdad es que aparezca en una sola. ¿Listo? Vamos con ver. Y es la segunda afirmación. El hombre se basa no solo en la razón, sino también en el sentimiento y la emoción. El hombre se basa no solamente en la razón, sino también en el sentimiento y la emoción. Sí, sino también en el sentimiento y la emoción. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con estas dos frases? Ya saben, decir si estamos de acuerdo o no. De lo anterior, explique su respuesta. ¿Cómo vamos a hacer con los argumentos? No es sí ni no y ya. No, con argumentos. Sí, por esto y por esto. No, por esto y esto. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a un... No sé, ya nos llegamos hasta ahí. Ya terminé con el 4. Ah, sí. Tenemos entonces la siguiente de la 4 y la 3 de la 5. Eso es todo. ¿Listo, jovencitos? La idea es que tengamos terminados el año el día de hoy. Voy a... Voy a... Voy a ver, ¿no es? ¿No es? ¿No es? Entonces, voy a llegar a la forma autónoma, durante este rato y lo que nos quieran, que ustedes puedan trabajar en estas respuestas. ¿Les parece, alguien en este momento, tiene alguna pregunta de lo que he explicado hasta el momento? ¿Le queda alguna duda? Voy a hacer llegar ya en este momento las fotografías de lo que está en el tablero. ¿Listo? Si nadie tiene ninguna, no hay ni nada. Entonces, voy a estar acá con ustedes, pendiente, para que finalicen la actividad. ¿Listo? Voy a proyectarles un video de 2 minutos, solamente duran 2 minutos, conforme a que tengan a favor. ¿Qué es la ilustración? ¿Pero que tú le tomaste fotos? Frases como... ¿Dime? ¿Qué si le tomaste fotos al taller? No te entiendo, otra vez. ¿Qué si el taller qué? ¿Qué si le tomaste fotos al taller? Sí, sí, señorita. Lo estoy cubriendo en este momento. ¿Listo? Gracias. Vale. ¿Qué es la ilustración? Seguramente han escuchado frases como... Libros ilustrados, personajes ilustres, ilustre universidad. Entonces, ¿a qué se refiere? La ilustración, por un lado, es la acción de plasmar, ejemplificar o hacer atractivo lo expuesto. Por otro lado, el término ilustración se utiliza como... Dar luz al entendimiento. En el siglo XVIII existió un movimiento del mismo nombre. Se llamó así porque se basaba en el uso de la razón y sostenía que, a través de ella, era posible construir mejores seres humanos, erradicando así la ignorancia y construyendo un mundo mejor. La relación de los conceptos radica en que, a través de la enseñanza, sea oral, escrita o gráfica, se puede dar luz. Cuando ilustramos, damos luz a alguien, lo que nos hace personas ilustres e importantes. Ilustramos el mundo. Juntos podemos acabar con la oscuridad para siempre. ¿Pro... ¿Probe? Dime. ¿Hasta ese punto se hace el taller? Sí, hasta ese punto. Hasta el punto número cinco. ¿Listo? Y ya. Ahí termina el taller. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, espero que les vaya bien con eso. Yo estoy aquí pendiente de ustedes, estoy sacando un consolidado aquí de notas para enviar también un reporte a los papeles. ¡Gracias! 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 basada no solo en la razón, sino también en el sentimiento y la emoción. Tú dices, ¿si te estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Por qué? Ahí es cuando argumentas tu respuesta. Debe ser una por una, ¿listo? Debe ser una por una. Ok, excelente. La idea es que haya un argumento, una explicación de por qué dices que estás de acuerdo o no. Una unión de unas tres frases, yo creo que estaría bien, ¿listo? Sí, gracias. Vale. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿De qué punto me estás hablando exactamente, discúlpame? ¿De qué punto uno donde dice que saquemos los acontecimientos más importantes? Ah, listo, ya, punto uno, acontecimientos importantes. Sí, ese puede ser uno. Bueno, un acontecimiento importante, a ver, bueno, es que aparece acá, la ilustración, está en el primer párrafo, eso que tú vas a decir, sí, definitivamente nos sirve, de ahí nos sirve eso, nos sirve, digamos que la primera línea también del texto, digamos que las, 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 las fechas históricas también en relación a Huertier, Montesquieu, sus fechas de nacimiento y eso incluso las podemos situar como acontecimientos, ¿vale? Y en el último párrafo van a encontrar el romanticismo también, entonces el romanticismo lo puedes ubicar como, es estar desarrollado como un acontecimiento importante. ¿Listo? Gracias. 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 Bueno, babancitos, esta actividad la tenemos entonces programada para fecha de entrega, hoy a la medianoche. ¿Listo? De tal manera que les queda este ratito y esta tarde para poder terminar la actividad. ¿Les parece? no olviden subir la actividad completa se debe subir completa para las instrucciones que les di me cuentan como les va a poner eso por cierto yo estoy pendiente